Ysar Jalil, en cuya obra es constante un universo de seres mutantes, nos propone ahora la muestra Eros, que puede apreciarse en el Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea, ubicado en Mercaderes, esquina Amargura, en el Centro Histórico de La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las cerámicas de Aysar Jalil son eróticas. Dice Jalil que sin acercarse demasiado a las vasijas que hicieron los griegos, él mantiene su posición figurista porque Jalil es pintor y esta es su primera exposición de cerámica. Se titula Eros, en homenaje al dios del erótismo en la cultura griega y a quienes quieran mirar porque todos, en definitiva, deseamos y creemos en lo erótico. Quizás, si en la pintura yo he abierto la paleta, en esta muestra de cerámica, los colores no están en todo su esplendor porque la cerámica es muy complicada. La temperatura a veces determina el color que tú diste, que es un azul, y la temperatura subió más de lo adecuado y se te puede convertir en un amarillo. Y, entonces, yo lo traté de una manera bastante monocroma con algunos toques de color. O sea, el color no es lo principal. Creo que no es agresiva, es un erotismo explícito, pero creo que no es agresivo, que tiene toques de humor como suele tener otras etapas de la obra mía. La muestra de cerámica de Jalil tiene cerca de 30 piezas entre jarrones, vasos y platos y cumple con la línea expositiva del Museo de la Cerámica. Según su director, Alejandro Alonso, este museo prioriza a artistas que hacen cerámica sin ser ceramistas. Ya ha trasladado al medio de la cerámica su propio estilo, digamos, su manera de comunicarse, que viene fundamentalmente de la pintura y el dibujo. Una vitalidad extraordinaria, un desenfadado tratamiento del tema sexual. Y pienso que esas cosas airean al ambiente. Yo me quedé con deseo de hacer cerámica y supongo que seguiré haciéndola, pero ya esta terminó aquí. Por el momento, ¿sabes cómo es eso? De momento alguien quiere que hagamos una en cualquier otra parte y como la vida de uno es esa, vivir en el arte, en el artista. Aizar Jalil nos propone formas. Yo quiero que me crea cuando le digo que en este lugar de La Habana Vieja usted puede pensar. Yoel Almaguer de Armas, para Vitrales. Así estamos concluyendo por hoy esta emisión.